Llegaron los clásicos de la salsa La verdad, un día se le ocurrió Llamar a todos los muchachos Para formar juntos una historia Y se formó tremendo vacilón Descargar lo hacemos de corazón Para brindar al público presente Nuestro sabor sincero y musical Presta atención a lo que voy a contar Él le entregó con clave con gabongo Para todo el bailador Todo su corazón Él le entregó con clave con gabongo Para todo el bailador Todo su corazón Caballero que sabor El que te traigo caliente Traigo rumba pa'l que sabe Distinte y diferente Llamar a todos los muchachos de la salsa Con sabrosura y sabor Sabrosura y sabor Llegamos hasta su casa Para formar el rumbo Oye, abre la puerta mi hermano Que vengo arrollando yo Con tu barclava y bongo Mi pana, David Lucas del Sol Llamar a todos los muchachos de la salsa Lo digo yo Con sabrosura y sabor Llegamos hasta su casa Para formar el rumbo Oye, te soltaron los clásicos ¡Agua! Que reñan los rumberos Y que se rompan los cueros Que reñan los rumberos Y que se trata de rumba yo llego primero Que reñan los rumberos Con esta banda yo me quito el sombrero Que reñan los rumberos Que reñan, que reñan del mundo estero Oye, break it down, Cristian Cuevas Dale tumbao ¡Vamos! ¡La Biduja! ¡La Biduja! ¡La Biduja! ¡La Biduja! ¡La Biduja! ¡La Biduja! Los clásicos de la salsa Venimos de Miami, somos del pueblo Los clásicos de la salsa Con sonido natural Los clásicos de la salsa Picantico y tradicional Los clásicos de la salsa En total, los clásicos de la salsa Con sabrosura, señor Llegamos hasta su casa Para formar el rumbón Repite, ¿qué? Los clásicos de la salsa Con sabrosura y sabor Y sabor, y sabor, y sabor Llegamos hasta su casa Para formar el rumbón Oh, yeah